En la plazuela Yungay de Osono se reunieron este 1 de mayo un centenar de trabajadores de los supermercados Unimar, ex Villar desde Valdivia, Frutillar, para manifestar públicamente su malestar por el reciente fracaso de la negociación colectiva con la empresa y por lo tanto no consiguieron las demandas de mejoras laborales. Tras marchar por las calles del centro de Osono, los trabajadores de los supermercados Unimar se reunieron en plazuela Yungay, oportunidad en que la secretaria de la Federación Nacional de FENASIV, Tania Mansillo Bando, tomó el micrófono para dirigirse a sus colegas. Hoy hemos logrado nuevamente alzar nuestras voces y dar a conocer a la comunidad, la opinión pública y a nuestro empleador que somos más que números, que somos un capitán humano, que somos personas y trabajadores de esfuerzo y que por ende tenemos dobles derechos y no permitiremos su vulneración. Tania Mansillo insistió en la unidad de los trabajadores de Unimar, quienes dijo llegarán hasta las últimas consecuencias luchando por mejorar sus condiciones laborales. Hemos demostrado a esta empresa llamada Unimar que sin nosotros no son nada, que sin trabajadores no hay empresa, que unidos somos fuerza viva, que somos capitán humano no considerado y que somos imprescindibles, que hacemos crecer esta empresa y todos juntos hacemos crecer este país. El dirigente de la Federación de Trabajadores del Submercado Unimar del sur de Valdivia Frutillar insistió en que la empresa debe cambiar de actitud y que esperan obtener los beneficios que merecen. Hemos demostrado que somos valientes, que aperramos y que juntos somos más. Defendemos y luchamos por lo justo y que luchamos por los que temen y que hoy no están aquí y que preferimos por sobre todas las cosas morir haciendo algo que no hacer nada. Para el dirigente de los trabajadores de Unimar en Osorno, Iván Payacar, los sueldos que se pagan a los trabajadores son indignos. El trabajo que está ofreciendo hoy en día la empresa es precarizar el empleo con un sueldo de horas semanales que a ellos les dan mensual los 88.000 pesos. Ustedes comprenderán que vive hoy en día en esta zona con 88.000 pesos. Se entiende que en su momento esa política que se implementó de trabajo era para estudiantes. Hoy en día un estudiante no alcanza a pagar ni siquiera una matrícula. Los trabajadores agradecieron el apoyo recibido por otros gremios en su manifestación pública y el concejal de Osona, Meteorio Carrillo, se sumó, quien dijo ha comprometido interceder para buscar soluciones. Yo he estado con ellos colaborándoles desde el inicio de este movimiento sindical, consiguiendoles espacios donde ellos se puedan reunir, apoyándoles logísticamente. Le hemos puesto en contacto con algunas autoridades. Todo lo que vamos a hacer nosotros en cuanto al lobby con las autoridades y también en el desarrollo de su proceso que ellos han tenido de negociación con la empresa. Los trabajadores de Unimar de Valdivia Frutillar exigen un reajuste salarial del 10%. Da la negativa de la empresa de aumentar beneficios laborales para los 900 asociados, quienes pertenecen a la filial sur de la Federación Nacional de Sindicatos, FENACIF desde Valdivia Frutillar, amenazan con continuar las movilizaciones el miércoles si no llegan a un acuerdo definitivo con la empresa.